Música 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 Emilio Bojorquez ¿No estas nervioso hoy? Campeonato Mundial Es de la costa del pacífico un poco un poco Ya se están acercando los nervios Al momento de la pelea pero todo bien ¿Cuánto tiempo llevas entrenando Especialmente para esta pelea loco? Aproximadamente 6 semanas 6 semanas, ¿Te sientes seguro? Segurísimo, confío ¿De donde es el otro chango wey? De Tecate De Tecate, estaban vecinos wey Pero tu eres de Tijuana, traes mas apoyo ¿no? Si, gracias a Dios esta aquí, ya esta toda la familia presente Y varios amigos por allá ¿Te pagaron boleto o gorrearon como yo? No, pagaron boleto Que apoyen el deporte, es un loco como quiera que sea ¿Cuántos años tienes ya de boxeador preparándote desde que iniciaste? Tengo 31 años de edad, desde los 8 años Tengo 8 años Desde los 8 años peleando, fui dos veces campeón nacional Como amateur, representado a Baja California Y representando a México en Juegos Centroamericanos y Panamericanos ¿Hay boxeadores que empiezan mas de grandes o todos empiezan de morros? Pues, ahora si que la mayoría empezamos desde chicos Pero si hay mas de los que les toca la suertecita de empezar de grandes y logran hacer algo ¿Familiares boxeadores, Raiz? No, yo soy el primero en la familia ¿Si te apoyaron desde el principio? Gracias a Dios, tengo una familia que me apoya Un papá y mamá que me apoyan desde que estuve chico Que en la Olimpiada siempre andaban conmigo Y hasta ahorita aquí ya están en la arena apoyándome ¿Como ves la pelea de hoy? ¿Si le por resumir al vato así? Pues, estoy bien preparado Estoy bien preparado y confiado de que todo salga bien con el pobre Dios ¿Qué pedo con el concentramiento, güey? Con las cosas que les prohíben hacer antes de una pelea Platícame los mitos ¿Qué es lo que dejas tú de hacer previo a una pelea? Pues, fíjate, pasó Navidad año nuevo La semana pasada fue mi cumpleaños Y no pude hacer nada ¿Cero alcohol? Cero alcohol, cero desveladas, cero comida Te abstienes de muchas cosas ¿Con veterón o sea? Con veterón Sí, te abstienes de todas estas cosas, ¿no? Que al final de cuentas, pues ahora se va a ver el resultado A ver si vale la pena Después de este campeonato, ¿qué viene para ti? Si todo sale bien primeramente Dios Creo que nos estaremos despidiendo de la ciudad de Tijuana Y a brincar ya ¿Ya se te va a subir? Ya a la grande liga, como dicen por ahí, ¿no? Ya a buscar peleas buenas Que me están lloviendo ofertas para brincar al otro lado Pero pues primero lo primero Primero hay que pasar esta prueba Y después ya lo que venga El día de hoy, ¿cómo va tus estadísticas? ¿Cuántos knockouts? ¿Cuántos fouls? Tengo mi récord ahorita de 23 peleas ganadas con 2 perdidas Y 19 peleas por knockout, ganadas por knockout ¿Te ganaron machín o leve? ¿Cómo fue la ganada? No, 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 la última pelea que tuve perdida Si me pararon la pelea en el tercer round De hecho tuve un lapso de 7 años de retiro Entonces sí me dio tristeza Me aguité, me decepcioné más que nada de mí mismo Y decidí tomar una pausa en mi carrera Después ahora que estoy regresando Que es en mi regreso Creo que lo estoy echando mejor que nunca Con todas las ganas del mundo Y pues demostrándole a la gente que todavía hay a Emilio ¿O sea que peleaste, perdiste y paraste? Por 7 años ¿Por qué güey? Me decepcioné Estabas entrenando, diciéndole yo de mi parte todas las ganas Y te das cuenta de muchas cosas que pasan en este deporte Al final de cuentas es un negocio Entonces sí me decepcioné mucho Dije, ¿qué haces? Me puse, ahora sí que a retirar totalmente del boxeo Yo no quería saber nada de boxeo, ni siquiera en la televisión lo veía ¿Tienes hijo, loco? Tengo un hijo ¿Ya les gustó el boxeo o no? No, no le gustó Le gusta verme pelear, pero a él practicarlo no le gusta De hecho, él fue una de mis inspiración para volver a regresar ¿Qué más quieres que ser el ídolo de tu hijo? Y pienso que lo estoy logrando ¿Qué te dicen cuando bajas de una pelea? ¿Qué te dicen tus hijos, tu familia? No, son los más contentos de haber aclarado con mi esposa Que fue también parte de él, que me está apoyando en todo momento La hija de ella, que es mi hija ya como quien dice Y mi hijo es lo mejor que tengo, la mejor motivación para seguir adelante ¿Algo que le quieras decir a los morros que van iniciando en este bonito deporte? Claro que sí, echenle muchas ganas Este deporte es muy bonito, pero muy celoso Entonces tienes que ser muy dedicado Y entrenar, entrenar, entrenar Pero cuando llegas, cuando de verdad lo quieres De corazón, se te logra cumplir todos tus sueños ¿Tus tres boxeadores favoritos de la historia? Muy fácil, no pienso que es Julio César Chávez Juan Manuel Márquez y Floyd Mayweather ¿Quién es el que te inspiró a ti para ser boxeador? El Yoriboy Campas Me acuerdo, mi papá me llevaba la función de box aquí del Yoriboy Campas Aquí en Tijuana, miraba el lleno, todo el rotundo que él tenía Y yo dije, yo quiero ser algún día un boxeador así aquí en Tijuana Opinión sobre el compa Canelo, ¿qué opinas sobre ese güey? No, simplemente es un ejemplo, es un ejemplo a seguir Pues es disciplina y constancia en el boxeo Entonces ya quisiéramos mucho estar en el lugar No podemos criticarlo si no estamos en sus zapatos Hacer su carrera y es uno de los mejores ahorita en este momento Así es, hay otro paisano que va para arriba ahorita Jaime Munguía, ¿qué le dice mi compadre? Igualmente, estamos ahí, poco a poco se le ha ido muy bien el avance De verdad que me sorprende el paso que lleva Y pues nada, simplemente esperemos seguirle por ahí los pasos a los dos grandes ¿Has convivido con él? Sí, de hecho en Amater estuvimos juntos Yo, él, estábamos en el equipo de Baja California Tengo gran amistad con su papá Ahora no sé si él se acuerda de mí, pero sí tengo recuerdo de él Tus redes sociales para que la raza te siga Claro que sí, Emilio Bojorquez en Instagram Mi Team Bojorquez en la página del equipo Y aquí estamos con los amigos de World Promotion, como quiera que sea Regalos mijo, para que te quites esto y te pongas la de Team Bojorquez ¡Ah, perro! Ya gorrí, eh Este lucite, perro Como quiera que sea, gracias loco, ahí estamos Saludos y ahí estamos, gracias Sí se movió, mi jefe está en la cámara ¡Juímonos! ¡P canola, donos! Y ganó el Team Bojorquez E, por que todo técnico 현, por que todo técnico Venido de Tijuana En el nivel Bojorquez Vale, como quiera que sea, no lo juro Algún día aprenderán Música Gracias por ver el video.